Bueno, y hablemos de algo que está aconteciendo en las Fuerzas Armadas, sí señores, en Venezuela. Desestimó el día de ayer, sábado, y el día antes de ayer, viernes, el último informe del Observatorio Local Control Ciudadano, que asegura que el delincuente de Miraflores y el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha perdido influencia sobre los militares del país. Cuando yo leía la noticia completa, me llamó mucho la atención, porque nos hemos dado cuenta, y se han dado cuenta, que de una u otra manera han abierto los ojos. Y lo han abierto en gran manera. Todo esto es, en fin, un compendio de muchas situaciones. Ya lo habíamos hablado en anteriores videos, que ustedes pueden buscarlos, pueden buscar nuestros videos, donde decíamos que los uniformados, los militares venezolanos, están cansados de esto, pero como no ven respaldo, no ven apoyo, no ven seguridad, no se animan a levantarse. Y no se puede levantar un solo destacamento, tienen que levantarse todos en el país, o al menos la gran mayoría, para que ellos puedan, y escúchenme bien, para que ellos puedan tomar la decisión del gobierno de transición que tanto necesitamos. Sigo con la noticia. Circula propio, en tiempos de ascensos, un amañado estudio acerca del liderazgo de la FAM. Todo esto, bajo la metodología sistematización, de experiencias significativas, con altos niveles de inconsistencia. Ustedes van a decir, conchale, pero bastante, ¿no? Todo lo que hacen es inconsistente. Para resumirlo, dijeron varios militares venezolanos. En otros mensajes señalaron que el uniforme ignora la aleatoriedad matemática imprescindible en cualquier estudio serio. Sin lo cual, los datos de un uniforme son basura ordenada. ¿Qué está diciendo? Lo que una vez decíamos, Padrino López tiene más rangos, más estrellas, más soles, que ni Simón Bolívar, que ni cualquier otro militar de la historia del mundo, no ha peleado en ningún lado, no ha hecho nada gratificante, pero aún así ellos mismos lo condecoran para que se crean más de lo que no son. Y como una vez dije, sin miedo y sin titubeos, sin ese uniforme no es más que un simple simplón que no es nada. Y eso se irá demostrando poco a poco. Se levantó, sí, se está levantando, se están despertando, ya estaban despiertos, pero cada vez nos acercamos más a un desenlace que al tanto estamos buscando y necesitando a los venezolanos. Esta es la noticia corta, importante, necesaria de escuchar para hoy 21 de este mes de marzo del 2021. Gracias por tu apoyo, gracias por tus mensajes, se han dado cuenta que he estado respondiendo, no puedo responder todos los mensajes, pero sí respondo uno que otro, dándoles ánimo, esperanza, y que vamos a salir de esto. No dudemos de estas grandes palabras. Gracias por compartir y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.